Música Viejo reptil caudaloso de indígena sembo De petria garganta con ritmo coloso Tempesta de espuma remolino denso Que guay de los soles maduros de otoño Que guay de la sangre charrua y fina Cerca detrás de tu grito del ímpetu donde Heririste el agua peina los helechos Se nos fue pantera capitán del monte Tropero de peces con rumbo sin tiempo Se fue río adentro Ya no volverá Quien dijo miedo levanta tu vino barril Tu vaso de sangre derrámalo aquí Y quien dijo miedo bebamos por él Por la muerte viva Por la muerte viva De pantera fiel Solo más allá del grito quebrado en el pecho Donde el hombre templa su fe de impotencia Flor roja en el aire cuajaron de enero Carne de silencio Se durmió pantera Su lecho es de arena Su sueño becal Ciega por los ojos turbios por bota la herida Del vino caliente que aprieta y fecunda Cuando al cielo moja las manos vacías Y el hueco sin nombre Diosico y ternura Y un oficio laico De verde ritual Quien dijo miedo levanta tu vino barril Tu vaso de sangre derrámalo aquí Y quien dijo miedo bebamos por él Por la muerte viva Por la muerte viva De pantera fiel